Recientemente la OMS declaró una emergencia internacional por la presencia de Mepox, antes conocida como viruela del mono en la República Democrática del Congo, y por supuesto se ha ido expandiendo a países vecinos. Hemos explicado previamente que en otros países como México y en General América está bastante controlada, sí hay casos, pero han ido disminuyendo. Sin embargo, seguimos teniendo casos, por lo que entender cuáles son las posibles complicaciones una vez que nos dio viruela del mono es extremadamente importante. Yo soy el Dr. Marco y el día de hoy vamos a platicar de las complicaciones asociadas con la infección de Mepox. La infección por Mepox en términos generales se considera como autolimitada, es decir, la gran mayoría de los pacientes no van a tener complicaciones y no van a fallecer debido a esta infección. En los países africanos, que es donde es endémica y hay muchos más casos, la mortalidad es de entre el 3 y el 10 por ciento. Sin embargo, sabemos que los sistemas de salud de algunas de estas regiones no son tan buenos. Eso significa que en los países que tienen un sistema de salud más desarrollado o que hay más acceso a servicios de salud, la mortalidad es mucho, mucho menor que vimos justamente en el brote de 2022 que hubo de este mismo virus. Sin embargo, todo esto no significa que no pueda ser peligrosa, especialmente en algunas personas, esta infección. Por ejemplo, en niños que tienen el sistema inmune mucho más bajo, es más frecuente que tengan estas complicaciones y que incluso fallezcan debido a la presencia de esta infección. Particularmente cuando la mamá se lo transmite al bebé al nacimiento, conocido como presión vertical, va a ser de los casos de mayor riesgo para el bebé de que la viruela M-POX, por supuesto, tenga un efecto grave. Algo similar va a pasar en adultos mayores, que su sistema inmune naturalmente está más bajo y que a lo mejor tienen alguna otra patología, como diabetes mal controlada, a lo mejor que baja el sistema inmune o a lo mejor tienen alguna otra consideración inmunológica. En estos pacientes se pueden contagiar, sabemos que la principal vía de contagio es la vía sexual. Sin embargo, también estar en presencia de una persona que tenga lesiones activas también es una forma de contagio que puede llegar a suceder. Entonces, cuando estos adultos mayores se contagian, van a tener un riesgo también elevado de estrellaciones. ¿Cuál es la primera complicación en la que tenemos que pensar? Si la M-POX va a causar lesiones cutáneas, por supuesto sabemos que esas lesiones cutáneas pueden ser, ya que aparecieron, infectadas por una bacteria, además del virus que las generó. Este proceso se conoce como una sobreinfección o una infección secundaria. Y estas infecciones no solamente son peligrosas en el sentido de que pueden llegar a la sangre y causar una infección generalizada, sino que mucho más frecuente van a causar dolor intenso en la lesión y pueden llegar a causar cicatrices y lesiones permanentes en esa zona de la piel si no se trata adecuado. Por supuesto, para prevenir este tipo de complicaciones, lo más importante es cuidar las lesiones, hacer un lavado general, en general en el baño con agua y con jabón. Podemos aplicar también agua tibia con bicarbonato. En el caso de las lesiones en vía oral, se puede usar agua con sal y todo eso nos está protegiendo de esas lesiones para que nos molesten menos y para que no vayamos a tener una infección agregada. Además de la piel en general, ya sabemos que el M-POX va a dar principalmente lesiones en rostro, en manos y en pies. Y por supuesto, en el rostro tenemos también los ojos. Cuando hay una lesión muy próxima a los ojos, este virus puede infectar directamente el ojo y causar lesiones que potencialmente pueden dejar ciega a esa persona. Estas lesiones son más difíciles de controlar y es por eso que cuando tenemos alguna lesión muy próxima al ojo y principalmente cuando estamos teniendo alteraciones visuales asociadas a las lesiones por M-POX, tendríamos que visitar inmediatamente a un médico oftalmólogo para que nos haga una valoración y por supuesto nos pueda dar algún tratamiento. Esto con el cuidado de que cuando tenemos las lesiones activas es el momento de mayor riesgo de contagio para otras personas y tenemos que tener todas las precauciones necesarias para proteger a los demás también. Además de estas complicaciones, llamémoslas externas, vamos a tener también el riesgo de que la infección vaya más profunda y ataque otros órganos. Particularmente M-POX puede llegar a causar un problema en pulmones llevando una neumonía por M-POX y también puede llegar a afectar el cerebro llevando a confusión y en casos extremadamente raros a algo llamado encefalitis, a que se infecten justamente las neuronas y entonces tengamos otras alteraciones neurológicas. Estas dos, neumonía y encefalitis o alteraciones nerviosas como confusión, son extremadamente raras, no la esperamos en la mayoría de los pacientes, pero por supuesto, si tenemos a alguien que tiene M-POX, que tiene lesiones y empieza a tener dificultad para respirar, si empieza a estar confundido o estar dormido y que le cueste trabajo despertar, evidentemente también tenemos que ser cuidadosos y llevarlos a cargación atención médica lo antes posible con todas las precauciones asociadas para que no vayan a contagiar a otras personas. Como hemos mencionado ya muchas veces en el canal, M-POX en este momento no es una urgencia en México y en general en América. Sí hay casos y por lo tanto esos casos y esos pacientes tenemos que atenderlos y tenemos que cuidarlos de la mejor manera posible. No hay que entrar en pánico, pero hay que estar pendientes, hay que saber de esta patología y hay que saber cómo cuidarnos a nosotros y a todos los demás. Esa es la clave de este tipo de información y de este tipo de canales. Muchas gracias por ver este video. Van a ver en esta parte a los miembros del canal que nos apoyan con una donación mensual de uno o dos dólares para poder compartir de manera sencilla esta información con todas las personas que lo requían de manera gratuita. En la descripción del video voy a dejar más literatura para que puedan leer más del tema de M-POX, las lesiones y las complicaciones. También ahí van a encontrar el botón de miembros del cual pueden unirse a este equipo de personas que mantiene el canal a flot. Muchas gracias por ver este video y como siempre, ayúdenos a cambiar el mundo, compartan la información. ¡Gracias!